¡Anda! ¡Hostia! ¡El Liberator, tú! ¿Cuánto tiempo sin coger nuestro amado y preciado Liberator, eh? Ya tanto que estoy fumando y todo. Madre mía. Para celebrarlo. No fumes que es malo. Es malísimo. Vale, ojo. ¡Atómico! ¡El Liberator! Me he vuelto hasta tan loca que me acabo de dar un cabezazo con el micro. ¿Qué? Madre mía. O sea, no se ha notado, pero... No, no se ha notado. No se ha notado, y menos mal, hija. ¡Ojo, ojo con la gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡Venga, atropellando gente! Vale, vale, vale. ¡Dios, cómo sube! ¡Cabrones, cabrones, cabrones! ¡Mira, mira! ¡Torpo el aire! ¡Los topos! ¿Dónde hay que caer? ¿Dónde se supone que hay que caer? Vale, vale. ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¡Mi topo! ¿Pero por qué va en marcha atrás? ¡Calma, calma, calma! ¡Uy, ha subido la marea! ¡Es que aquí hay olas! ¡Ha subido la marea! ¡Y la marza me lo confirmó! ¡Me embraste! ¡Mierda! ¡Nada, nada! ¡Ha sido tu culpa! ¡Te has puesto en medio! A ver, a ver, a ver. ¡Marea, te puedes quitar, por favor! A ver si libera. ¡Pero es que has caído bien! ¡Claro! ¡Qué cerda, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Oye, que no corre esto! ¡Hala! ¡Pero por dónde es esto! ¡Correcto, si esto va sumergido! ¡Pero por dónde es! ¡Por el agua! ¡Hala, madre mía! ¡Dónde veas puntos, dirígete hacia aquí! ¡Madre mía, los puntos, tío! ¡Pero por dónde es esto! ¡Oh, me hundo! ¡Madre, madre, madre! ¡La carrera por el mar! ¡Madre mía! ¡Qué es la velocidad que llevamos! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡A cuántas! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Pero por qué hay cinemática aquí! ¡Qué cinemática! ¡Cinemática! ¡Por qué voy primero, Marta! ¡Cinemática! ¡Cinemática! ¡Ay! ¡Se ha quedado pillado aquí! ¡Socorro! ¡Ya hay cinemática! ¡Para, para! ¡Braster, braster! ¡Cago en la vida! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Nooo! ¡Hijo de pute! ¡No pasa aquí! ¡Cajo! ¡No, no, no, Marta! ¡Que te empujaba yo de una hostia! ¡Hala! ¡Lo que viene tú! ¡Mi madre bicho! ¡Mi madre bicho! ¡Ay, que me caigo para el otro lado! ¡Qué cojones! ¡Se está buggeando esto! ¡Oye! ¡No! ¡Esto me está vacilando! ¡Gracias, Roster! ¡Hija de puta! ¡Pero, espera! Voy a empujarlo A ver si puedo ¡No! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Qué! ¡Que me he caído debajo del agua! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡What! ¡Se ha buggeado! ¡Se ha buggeado, tío! ¡Toma! ¡Para atrás! ¡Pero si era por encima! ¿Por qué me he caído para abajo? ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Qué, qué, qué! ¡Dónde estoy, dónde estoy! ¿Qué hago? ¡Esto es lo que me ha pasado! ¡Increíble! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Pero mira! ¡Estoy yo igual! ¡What! ¡Míralo! ¡No se le... ¡Mira, Marta! ¡No, Diego! ¡Me cago en tu vida! ¡Pero, pero qué hago! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Esto es la carrera buggeado! ¡No puedes hacer otra cosa! ¡Vale, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Tengo que pasar! ¡Tengo que pasar! ¡Ahora, por debajo! ¡Yo por arriba! ¡Venga! ¡Temprano! ¡Esto está con penetración! ¡Me ha encantado! ¡Ya ve! ¡Con penetración! ¡En fin! ¡Ahí las piedras! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí la Marta! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Esto! ¡Piedra! ¡Dios, chaval! ¡Madre mía! ¡Dejame salir la piedrecita! ¡Lalililo! ¡Pan! ¡No! ¡Es que se gira! ¡Parecen coches de micromachines, tú! ¡Ahí! ¡No va a ser calzo! ¡No me lo puedo creer otra vez! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Ya no hay agua! ¡Tierra firme! ¡Vale, lo he cogido! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ya tengo el truco para pasar las piedras! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! ¡Ya por hablar! ¡No se pide escaleras! ¿Qué? ¡No han sido las piedras! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Madre, madre, madre! ¡Oy! ¡Ahí, vale! ¡Vale, aquí! ¡Ojo, piojo! ¡Vamos, niño! ¡Hala, chaval! ¡Toda la trampura que acabas de hacer! ¡En fin! ¡Que nada, chicos! ¡Vale! ¡Es que haré una cerdúpila! ¡A ver, que haré! ¡Casa, topillón! ¡Dios! ¡El follón que había ahí donde las bicis! ¡Lanza, Kuduro! ¡Ay! ¡Vaya hostia! ¡Me he dado! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué coño! ¡Pero! ¡Lo de las bicis! ¡Lo de las bicis! ¡Qué despega esto, tú! ¡Lo de las bicicletas, tío! ¿En serio? ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Hala, toda guau! ¡Pero en serio! ¡Tú! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡De verdad! ¡Ay, dico! ¡Ay, madre! ¡Hala! ¡Vale! ¡Y son tres vueltas, chicos! ¡Enhorabuena! ¡Vale! ¡Muy acertado, tú! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamoo! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Yup! ¡Todos a la vez! ¡Oye, yo estoy liándola mucho, eh! ¡Yup! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto, chicos! Diego, me escucho yo de fondo por ahí de vez en cuando. No tienes los auriculares puestos, ¿verdad? ¿Ahora también? ¡El Diego, tú! ¡El Diego, tú! Espera, que ahora nos escucho yo a vosotros. ¡Es un manquibé! ¡Es un topo! ¡Bocachacla! ¡Hola! ¡Bocachacla, tú! Como has dicho, Diego, que no oías, pues aprovecha y te pone de fino, ¿sabes? Pero te ha puesto el cardo. No lo has oído, ¿no? ¡Eh, que me salgo! ¡Me cago en todo! ¡El karma! ¡El car... ¡Uy! ¡Carmen! ¡El Carmen! ¡No te vas para el agua, mi niño! ¡Dios! Las personas, ¿cómo las dejamos pisar con esta mierda, tío? ¡Las dejas para que alcamonía! ¡Ya ves, tú! ¡Corre! ¡Estoy en la ola todo el rato! ¡En la ola! ¡La ola, ola, ola! ¡Hey! Vale, que llevamos dos vueltas, ¿no? Vale, chicos, vamos a hacerlo más rápido. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Uy, imposible! No, 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 no te quedes aquí. No te quedes aquí, que esto la pasa antes a la Marta. No, por favor. Sí, sí, yo me he quedado pillada. Como te quedes ahí a la derecha, ya no sales. No, no me lo puedo creer, tío. No, 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 puta ola, tío, puta ola. ¿Voy yo? ¿Que voy yo? Te empujo. ¡Puta ola! Gracias, Marta. Mira, la puta ola, tío. Es que me lleva... ¿Qué, qué, qué, qué joder? Nada, voy a reaparecer, no puedo, tío. Sí, sí, no puedo salir. Vale, vale. Qué maja la madre. A ver si no me dan a la hora. O si me dan, que me den pocas, tío, que... Te den por saco. Oye, pero no te vayas a España. Me den por saco matar y leer, y leer, y leer. ¿Qué mierda? Yo no quiero la matar y leer, y leerón. Buah, espérate. Espérate que hay vida en la liada. Deja de pillar el punto. ¡No, que me he ido al agua! ¡Ay! Vale, menos mal. Marta, cuidado, 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 Marta. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasa, pasa, pasa. Vale. Pasa, pasa, pasa. Cuidado ahora, Brata, que yo voy para abajo. Pasa, que pasa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Híjole! ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¿Qué vas a decir? ¡Frijoles! No más. ¡Hala! ¿Qué cojones? Vale, vale, voy, voy, eh. ¿Pero qué le pasa a mi liberator? Se ha fumado. ¡Tío! ¡Que lo hago de golpe! ¡No, que no sale! Me he quedado atascada aquí. Tío, pero por favor. Vamos, Diego. Pero mira, es que mira cómo... Vamos, que te adelanto, loca. Vamos, vamos, vamos. Me cago en tu maire. ¡No te vayas pa'l agua! Me has tirado. Puta madre. Sal, sal del coche. Corre, corre. Voy a hacer la carrera corriendo. ¡Trampuso! ¡Brater! ¡Ahí va! ¡He adelantado al Diego! ¡Sí! ¡No, pero por qué hace eso! ¿Por qué gira así? ¡Derrape más malo! Dios, que salto. ¿A qué velocidad? ¡Ahora! ¿Dónde vas? ¿Pero por dónde es, tío? ¡Hala, hala! Que yo también por aquí. Vale, hop. Hostia, espérate. ¡Que no, que no! ¡Que es para acá, es para acá! ¡Yi! ¡Hala! Me he colado yo. Vale, guay. Ahora ha caído mejor que antes. ¡Que no, que no! ¡Que no puedo salir, tío! Ya estoy, yo ya he salido. Última vuelta, señores. ¡Que no puedo salir, Diego! ¡Ahora! ¡No, no, no, no! Pues eso no. ¡Míralo, míralo! ¡Me cago en la hostia, bendita! A ver, que te voy a ayudar. Estás donde las bicis, ¿no? El skate ese. Se ha quedado sin liberator. ¡Ay, el braster, qué topo! Me he quedado sin liberator, tú. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Hijoputa! ¡Que voy a dar marcha atrás para atropellarte! ¡Ja, ja, ya! ¡Madre, madre! ¡Ay, el liberator que se hunde! ¡Mmm, me gusta que des ahí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ojo! ¡Oye, oye, que es todo hola, esto! ¿Qué pasa? ¿Cuando vas primero son solo olas? ¡Vamos, vamos, Diego! ¡Vamos, vamos, Diego! ¡Corre que es hora de pillar a la Marta, tú! ¡Es hora de pillar a la Marta! ¡Me pilla! ¡Estoy pasando dos ratos por olas! ¡Ah, ya está! ¡La tercera vuelta! ¡Me caigo aquí a la casa, tío! ¡Me caigo a la casa! ¡Me cago en la hostia que dónde me he quedado, tío! ¡Oh, qué buena esa! ¡O sea, flipo dónde me he quedado! ¡Papá, espacito! ¡Y con buena letra, por favor! ¡Joder! ¡Cuidado, peatrón! ¡Increíble! ¡Cuidado, peatrón! ¡P'atrás! ¡Liberator! ¡Increíble! ¡P'atrás! ¡Ostia, dónde ha ido todo eso! ¡P'atrás! ¡Hostia! ¡Dios, las rocas! ¡Hala! ¡Qué coño! ¡Mariloli! ¡Mariloli! ¡¿Cómo vas?! ¡Yo voy bien! ¡Yuhuu! ¡Arriba! ¡Eliberator! ¡Agua! ¡Pero hasta que va a llover, por favor! ¡No grites! ¡Pero si no estoy cantando! ¡Casi! ¡Yo canto nieva, hija! ¡Yo vivo cantando! ¡Vivo soñando! ¡Vamos, vamos! ¡Sinola, sinola, sinola! ¡Vamos, vamos! ¡Sinola! ¡Cabrones, eh! ¡Hoy yo toda sola! ¡Hala! ¡Haya pillado una hora porque se ha callado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Macho, venga! ¡Vamos! ¡Que quiero pasar esta ola! ¡No! 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 ¡Naster, ayuda! ¡Que pasa la Marta! ¡Joder, mira que tiene suerte la cabrona! ¡Quieto! ¡Ya había cogido el punto cuando me ha chocado! ¡Hala! ¡Que explota por ahí! ¡Ya estáis haciendo el guarro! ¡La Marta ya no ha ganado, tú! ¡Ya! ¡Ya está bien que no ganara alguna! ¡Hala, tú! ¡Cinemática! ¡Cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡La cinemática! ¡Cago en tú! ¡A mí no va a salir de cinemática, las figuras! ¡A mí sí! ¡La primera vuelta! ¡Se dañó puta! ¡Que despacito! ¡Muy ahora! ¡Despacito y con buenas letras! ¡Eh, maná! ¡Ahí va! ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Pero coge el punto, desgracia humana! ¡Desgracia metálica! ¡Ropillos que son! ¡Diego, no te tires! ¡No te tires! ¡Cuidado! ¡Olé! ¡Ay, señor! ¡Cogemos el punto! ¡Cogemos este otro punto, por favor! ¡No, no, no! ¡Me voy a topear al final, eh! ¡No más fácil! ¡Pero por qué siempre te vas para la izquierda! ¡Os estoy dando emoción y todo! ¡Baja para la izquierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí, campeona! Yo sí que le voy a dar emoción a la cosa Diego, te tengo aquí delante ¿A qué te mato ahora? ¡Hijo de puta! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Ojo! O sea, no pongo minas ¡Qué guarro, chaval! ¡Pero es que, vamos a ver! Yo sabía que ibas a ganar tú Entonces... Aún así ganas, Marta Yo qué sé Sí, sí Vale Hacemos ahora esto aquí Modo guarro on Así, ahora... Guarro, chaval Si se lo hago yo Bueno, bueno, hay que oírle Y... Y... Así, ahora... ¡Me cago en tu puta vida! ¡Ojo, ojo! ¡Mira la peonza! ¡La peonza, abraste! ¡La veo, la veo, la veo! ¡Madre mía! ¡Qué peonza, chaval! A ver... ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde voy yo? Pero tío, pero por favor Espera, Diego, que te ayudo ¡Me van a ganar! ¡Ea! ¡Uy! ¡Casi! ¡Me van a hacer este del demonio! ¡El demonio! ¡El demonio está dentro de mí! ¡Vamos, por favor! ¡Ahora! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Joder! ¡Que no puedo! ¡Pues ahora no os espero! ¡Hala! ¡Que os peten! ¡Que no puedo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, melón! ¡Mira, que me meto para dentro otra vez! ¡Con capullos! ¡Me cago en una hostia! ¿Qué dices que te meto para dentro? ¡Me cago en la leche! ¡No, no os hagas! ¡No os hagas! ¡Eso es trampa, eh! ¡Oh, puta! ¡Hola, Diego! ¿Qué tal? ¡Míralo, míralo! ¡El braster está todo guapo! ¡Ay, qué cerdo! ¡El demonio está dentro de ti! ¡Ja, ja! ¡Pero si te había atropellado! Porque estabas en parpadeo ¡Albraster es súper guapo! ¡Qué guarro! ¡Joder! ¡Me quedo follándome mi coche al tío! ¡Pero tío! ¡Qué basto, chaval! ¡Qué basto que una braga es de esparto! ¡Este se te ha caído algo! ¡La braga! ¡Minas que me ha tirado! ¡Se me ha caído la braga! ¡Se me ha caído la braga, sí! ¡Justo! Lo pensaba yo en otra cosa ¡Qué hijo de puta! Me dice la Marta, ¿sabes? ¡Hala! ¡Hala! ¡Mírala! Es que sabía que estaba ahí O sea, haberte parado ¡Dos por uno, Marta! Yo dos, tú uno Me da igual Me da igual, has pillado Y te ha adelantado el Diego Diego va a morirlo, ¿sabes, no? Te ha dejado la Marta ir a mi niña No, porque no hay más ¿No? Solo era esa para ti Mentira, mentira, Diego Tira para adentro Es verdad, es verdad Eso, es verdad Tú imagínate quién hubiera caído el Diego ¿Qué habría pasado? Habrías creado conflicto ahí Habrías creado salseo Marta Lo que quería era que perdieras tú Por capullo Pero si es que a mí me da igual ganar o perder Yo lo que quiero hacerte es rabiar ¡Oh! Es como le gusta Pues mira, toma para ti Sonrisita ahí Qué guapa es Mira como le gusta Como le gusta lo que le encanta ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.